Antes de comenzar con este video, quiero avisarte que tenemos un sorteo activo aquí en el canal y es que te estoy regalando 3 equipos de DJ completitos. Si quieres participar en este mega sorteo, el link te lo voy a dejar aquí abajito en la descripción. Así que ya lo sabes, no te quedes fuera. Gente, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer este truco de la figura, el crack, la leyenda, el icono James Hype. Este videito me lo encontré en Instagram hace un par de semanas, así que me animé a enseñarles a ustedes cómo poder replicar ese truco que James Hype hace, pero utilizando solamente su controlador de DJ. No importa qué controlador tenga, si es viejito, si es a nuevo, si es grande, si es pequeño, si es amateur, semiprofesional, profesional, en fin, no importa. En este video te voy a enseñar a hacer ese truco que hace James Hype con tu controlador de DJ. No está de más decirte y recomendarte, si es que no los has visto, los videos de El Buen Sergéi que pues ha explicado bastantes trucos de James Hype y están bastante chulos. Entonces aquí te dejo su canal y de igual manera date una vuelta por el canal de El Buen Charly. Él también ha explicado algunos truquitos de James Hype, aquí te lo voy a dejar, para que si este tipo de trucos te gustan, si eres fan de James Hype y quieres replicar un poquito lo que él hace, pues date una vuelta por sus canales también porque ahí vas a encontrar todavía más trucos. Vale, vale, vale. Primero vamos a desenmarañar el misterio. James Hype en ese video está utilizando un setup de cuatro reproductores, de cuatro players. Aquí en nuestro controlador pues solo tenemos dos reproductores y pues un mixer de dos canales. Pero James Hype en cada uno de sus decks tiene algo esencial, tiene algo importante. Lo primero a destacar es que un deck lo utiliza solamente para el track lineal, para el track maestro. Que podría ser en mi caso este de aquí. Ese fue el track que yo escogí para este tutorial. Y James Hype en ese truco, en ese skill, lo que hace es utilizar los otros tres reproductores como bancos de cue, como bancos de hot cue, ¿ok? Pero él dispara las vocales, en este caso el one, two, three, desde el botón de cue. Yo para este video escogí esta frase. Pero pues obviamente a mí me faltan dos reproductores acá para poder disparar esas vocales y hacer ese beat green tan cool que él hace desde el botón de cue. Ok, pero lo que nosotros tenemos en nuestros controladores es el hot cue, el banco de hot cue en nuestros pads. Así que ahí es en donde tú vas a aprovechar el bug, ahí es en donde vas a aprovechar el glitch para poder hacer este truco. Y es que nosotros vamos a sustituir el botón de cue de nuestro reproductor por el banco de hot cues dentro de la sección de pads. Para esto yo puse un hot cue en una vocal, vocal 1, vocal 2, vocal 3. Entonces, ¿de qué va todo esto? Se trata de hacer un pequeño beat green a ritmo y a tiempo de manera paralela con el track maestro. La secuencia exacta que James Hype hace en ese truco con los cues es la siguiente. Aquí obviamente te voy a enseñar la secuencia exacta para que la repliques, pero con los hot cues en tu controlador. En el cue número 1, en caso de James Hype, hot cue número 1, en caso de nosotros, es esta. 1, 2. Eso en el primer hot cue. 2. En el segundo hot cue es... 2. 2. Ok. Primer hot cue, 2. Segundo hot cue, 2. Ok. Primera vocal, 2. Segunda vocal, 2 también. Y ahora pasemos al tercero. Aquí es en donde debemos ser un poco más rápidos. Ya que de igual manera la secuencia al principio lleva el mismo ritmo. 1, 2. Pero después vamos a hacer 3 toques más rápidos. En resumen, este hot cue, este tercer hot cue haría lo siguiente. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y más o menos ya todos juntos se escucharía así. Obviamente depende a la velocidad que vayan los BPMs de tu track maestro. Va a ser a la velocidad que vas a tener que hacer esta secuencia de ritmos con las vocales para que todo cuadre. Mientras más rápido vaya el tema, pues más rápido vas a tener que moverte para que cada toque que hagas con tus hot cues y esas vocales encaje perfectamente con cada compás y cada tiempo del track maestro. Pero recuerda que estos trucos los puedes adaptar a tu manera de mezclar y a tu manera de hacer las cosas con la finalidad de que puedas hacer de este truco algo más tuyo. Algo que quede mejor con la música que sueles tocar o con el género o ritmo que en ese momento estás mezclando. No necesariamente tienes que seguir esa métrica. Tú puedes hacerte otra. Tú puedes inventarte aquí otra serie de secuencia en cuanto a las vocales para crearte otro tipo de ritmo. O bien, puedes hacerte tu propia métrica rítmica a manera de beat green jugando con la sección de los pads en el modo hot cue, como ya lo viste, y al mismo tiempo meterle algún efecto para que esto suene todavía aún mejor. Y recuerda que la magia de los hot cues es que podemos volar entre el track de una parte a otra, podemos rebobinar todo el track y si lo hacemos justo en el momento preciso podemos hacer una especie de remix en directo del track que en ese momento estemos mezclando. Y ya por último para terminar hay una parte en específico donde James Hype juega un poquito con el fader de volumen, lo baja y lo sube mientras sigue haciendo sonar las vocales. Y en fin, de este modo es como puedes replicar el truco de James Hype de este video en tu controlador de DJ. Aprovecha el bug, puedes practicar la misma secuencia de James Hype que él hace en su propio video y también de paso puedes tú crearte una para ti que a ti te guste y que suene más que guapa. Espero que el video te haya gustado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!